Por una gestión participativa y transparente, el Gobierno Regional de Ayacucho convoca a las autoridades regionales, provinciales y distritales, dirigentes, organizaciones de sociedad civil y población en general a participar de la Segunda Audiencia Pública Regional 2015, con la finalidad de informar sobre los logros alcanzados durante este primer año de gestión y los desafíos del 2016. La Segunda Audiencia se desarrollará este martes 22 de diciembre a las 9 de la mañana en el Coliseo Cerrado, Ciudad de Caracas, IPD. Informes e inscripciones en la Unidad de Comunicaciones, Girón Callao 122, en las subregiones o en la misma audiencia a partir de las 8 de la mañana. El desarrollo de la región, lo hacemos todos. Gobierno Regional de Ayacucho.